...que tenemos esta mañana para compartir con ustedes en Desayunos Informales. Lo decíamos antes de la pausa, vamos a analizar lo que significa a nivel político principalmente y para el Gobierno y el Partido Nacional el fallecimiento el pasado sábado del Ministro del Interior, Jorge Larrañá, cuyos restos fueron enterrados ayer en Paisandú, como les hemos informado. Y tras esta muerte sorpresiva, el Gobierno vive horas de tristeza, de conmoción. Y el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, este lunes, tras el cepillo en Paisandú de Jorge Larrañá, anunció quién lo sucederá en el cargo como Ministro del Interior, será Luis Alberto Heber, hasta ahora Ministro de Transporte y Obras Públicas, a su vez José Luis Falero, quien se desempeñaba como subdirector de la OPP, pasará a ocupar el cargo de Ministro de Transporte. Cambios en el gabinete que fueron informados, como mencionaba por el Presidente ayer a través de Twitter, tras un encuentro que mantuvo en la residencia de Suárez y Reyes con Luis Alberto Heber. Vamos a ver cómo van a impactar todos estos cambios, en qué lugar queda ahora posicionado el Gobierno. Y además el Partido Nacional, con esta pérdida de todo esto, vamos a hablar y vamos a analizar la situación con el politólogo Adolfo Garcés, que nos acompaña esta mañana. Fito, bienvenido una vez más, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué? Buenos días, Fito. Fito, bueno, para empezar, quería abrirte una reflexión, una primera impresión sobre, obviamente, lo que ha sido el fallecimiento de Jorge Larrañá, la sorpresa, la conmoción que ha causado a nivel político. Y bueno, si te parece, después pasamos a estos cambios que ya han sido anunciados por el Presidente. Dale, Nacho, con mucho gusto. Bueno, una pérdida para el Partido Nacional, claramente, una pérdida para su sector, que queda acéfala, ¿no? Y una gran pregunta que se abre es la pregunta sobre el futuro del wilsonismo, del sector wilsonismo, de la tradición, del legado wilsonista, a ver qué es lo que pasa, porque queda nada más sin representación en el gabinete. En fin, una pérdida para el sistema político, porque, bueno, yo escribí ayer en el diario, ¿no?, que el Jorge Larrañá dignificó su profesión, porque los políticos que trabajan fuerte, ¿no?, los políticos que siempre están escuchando a la gente, los políticos que son frontales, en fin, dignifican la profesión. Y en ese sentido es una pérdida para el sistema político y para todo el país. Tú lo mencionabas, el tema del Partido Nacional y del sector de la arañaga, ¿no?, del wilsonismo. Ayer, justamente, lo comentábamos. Le preguntábamos a Carlos Camí, senador Maragato, que también, obviamente, muy cercano a la arañaga y que, bueno, integra, obviamente, Alianza Nacional. Si, bueno, ya se podía vislumbrar qué iba a pasar con ese sector y, obviamente, todavía es muy pronto para poder analizarlo por parte de sus dirigentes. Pero, claro, una de las interrogantes que se plantea ahora es quién puede llegar a tomar ese liderazgo que tenía la arañaga y, por lo pronto, parece difícil que alguno de los referentes actuales quiera o, bueno, rápidamente se pueda ocupar de liderar el sector, ¿no? Mirá, yo lo que me imagino, hay wilsonistas por todos lados en el Partido Nacional, ¿no? Porque uno podría decir Beatriz Arquimón, viene de allí. Jorge Gandini, que el año pasado se desindió de la arañaga y formó por la patria. Los que tú mencionabas, ¿no? Carlos Camus, por ejemplo. Intendentes. Pienso en Sergio Botana y otros que formaban parte de Alianza Nacional hasta la campaña electoral pasada y después se abrieron su propio camino, ¿no? Entonces, hay muchos wilsonistas dispersos y uno lo que se imagina es que tarde o temprano van a terminar convergiendo. ¿Dónde? No se sabe. Bajo el liderazgo de quién, menos. ¿No? Pero, en todo caso, mirá, miren, me parece que es un gran desafío para el Partido Nacional cómo reorganizar su ala wilsonista, porque lo hemos aprendido, los que amamos la política de este país y la historia política de este país lo sabemos de sobra. O sea, no hay partido que vuele alto si no tiene dos alas, como mínimo, ¿no? O sea, vos decís que no se puede quedar solo con una corriente ahora predominante del Partido Nacional. No sería lo ideal para el propio partido. Y, claro, lo que hemos visto es un fortalecimiento del presidente, muy bienvenido, porque todos los gobiernos precisan presidentes que sepan construir y preservar su autoridad. Pero, a ver, con una fracción como la del presidente, potente, con un sector, con un herrerismo, para decirlo en sentido amplio, ¿no? Con la 71, con la 404, con la 40, que no es herrerista, pero que forma parte, digamos, del paraguas de la calle Poe. Con eso yo no creo que le alcance al Partido Nacional para tener un gran desempeño electoral. Creo que además precisan que se preserve, que se fortalezca, que se unifique. El ala wilsonista que acaba de perder, un referente importantísimo. Fito, ¿y cómo conciliamos, ahora queda en evidencia ante la muerte de la arañaga, que era el referente del wilsonismo, claramente, y ahora se siente que el wilsonismo está huérfano? Pero en las últimas elecciones, por ejemplo, ¿cómo se explica que eso fuera tan claro, como queda en evidencia ahora, y que, sin embargo, todos los otros referentes menores estuvieran tan dispersos, algunos recostándose hacia la figura de la calle Pou, otros abriendo un sector como Antía y Botana, que intentaron ahí una cosa media efímera que enseguida tampoco prosperó. ¿Cómo lo explicamos? Sí, Leo, es una muy buena pregunta. Es evidente que la figura de Jorge Larrañaga venía declinando, ¿no? Veníamos advirtiendo problemas en el liderazgo de Jorge Larrañaga. Era un liderazgo que se venía resquebrajando sobre fines del... A ver, sobre fines del gobierno de la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, ¿no? En el 2017, en el 2018, después de haberse perdido por segunda vez con la calle Pou la primaria, después de haber perdido tres primarias al hilo, con la calle Herrera y dos con la calle Pou, la figura, ¿no? La estrella de Jorge Larrañaga se venía apagando, ¿no? Y logró, logró contra viento y marea, ¿no? Y porque era un gran caudillo y un resiliente y un hombre que sabía escuchar a la gente, ¿no? Siempre con la oreja puesta en el sentir popular. Él logró sintonizar con la demanda, con la agustia de la gente, con el tema de la seguridad, con la demanda de Manodura, ¿está? Y a partir de ahí, una recuperación política increíble, ¿no? La campaña de Vives sin Miedo, que lo deposita en el Ministerio, donde tuvo un gran desempeño. Pero se venía, se venía desquebarjando ese liderazgo. Hubiera sido, en las próximas, como mínimo líder de ese ala, digamos. Y es posible, ¿no? No podemos saberlo. Pero bueno, que venía renaciendo, no diré de sus cenizas, pero que venía logrando calafatear la embarcación, ¿no? Repararla y ponerla a navegar nuevamente, parece claro, ¿no? Ahora, en todo caso, signos de interrogación enormes. El ala wilsonista en estado de asamblea, con muchos líderes, con muchos líderes con potencial y sin referentes en el gabinete y con una figura que para mí habrá que mirar con mucha atención, que es la de la vicepresidenta, ¿no? Eso te iba a preguntar, Fito, la ves a Argimón como la posible, no te digo sucesora, porque quizás no es la palabra, pero la posible líder del wilsonismo, ¿es ella, a priori, la que ves con más perfil? Y es un nombre cantado, ¿no? Es un nombre cantado. Es la persona que tiene el cargo más importante, el cargo más visible, que tiene el mayor protagonismo, jugó un papel muy importante en la campaña electoral también, en el 2019. Bueno, es una de las personas que podría, en torno a quién se podría nuclear el ala wilsonista, que ahora está dispersa, ¿no? Pero bueno, en fin, acá, en política, los políticos son expertos en este asunto de construir alianzas, ¿no? De surcir. Van a tener que atar muchos intereses, atar muchas expectativas, en fin. En todo caso, para los partidos políticos en general, le pasa a los colorados todo el tiempo. Hace años que le pasa a los colorados, ¿no? Que por tener una fracción fuerte, no terminan de despegar. Fito, te vuelvo un poco a la figura de la arañada. Vos hablabas de esa capacidad de resiliencia que tanto se ha mencionado en estos días, ese culto que tenía, además, la arañada del sentido del deber, casi hasta de la terquedad, ¿no? Y vos, en tu columna de La Observadora ayer, publicabas algo que me pareció interesante, que es, deberíamos preguntarnos si es justo pedirles tanto esfuerzo a nuestros líderes y que ojalá no tuvieran que trabajar tanto hasta el punto de comprometer su salud para ganarse el respeto público. Hay algo ahí, ¿no? Con lo que pasó con la arañada de cuánto, por un lado, se mira, se recuerda, se rememora esa capacidad de resiliencia, ese esfuerzo, ese ir contra viento y marea, y, por otro lado, el momento en el que le llega la muerte, ¿no? Jugar con esa idea o especular con esa idea de, bueno, capaz que no se tendría que haber esforzado tanto. Mirá, sí, sí, sí. Está muy estudiado en, diría, en la ciencia política contemporánea las razones que tiene la ciudadanía para enojarse con la democracia, para frustrarse con sus representantes, ¿no? Hay muchas razones. Es muy difícil para la ciudadanía confiar en sus representantes, los siente lejanos, y siente, la ciudadanía termina sintiendo tarde o temprano que sus dirigentes no cumplen, que defraudan, y uno, por tanto, lo puede entender. Hay buenas razones para que la gente se sienta así. Ahora, quienes conocen un poco más de cerca la política saben el enorme esfuerzo que hacen los dirigentes políticos, el enorme esfuerzo que significan solamente las campañas electorales. Yo no lo sé, yo nunca hice política, pero vi a mi hermano hacer una campaña electoral en la Intendencia de Montevideo y sé el enorme esfuerzo que significó. Y, bueno, hemos escuchado muchos testimonios de dirigentes políticos de lo que significa para los políticos las giras por el interior. Y, además, si fuera solo en las campañas electorales, pero yo decía en la columna de ayer, decía, a ver, los mejores políticos son los que saben que las campañas electorales son para tener cargos, no para instalarse en el sillón a ronronear, decía yo ayer, y a disfrutar del confort del sillón del cargo, sino para servir a la gente. Y hay políticos que se matan trabajando. Y nunca mejor dicho que en el caso de La Rañada. Nunca mejor dicho. Y, entonces, a veces la ciudadanía pierde la noción del enorme esfuerzo que hacen los políticos de verdad. Habrá políticos que trabajan menos, como hay politólogos que trabajan mucho y otros que trabajan menos, y hay periodistas que trabajan mucho y periodistas que trabajan menos, pero los políticos, la política es tan competitiva, es tan exigente, que los políticos que no hacen un esfuerzo extraordinario no llegan lejos. Y, a veces, la ciudadanía, insisto, por buenas razones, largamente estudiada, lo pierde de vista. Fito, ¿cómo queda parado el presidente de la calle POU, el gobierno, con esta pérdida, si uno lo ve en perspectiva, ya muy temprano en el arranque del gobierno salió del gabinete Talvi, que era un líder emergente, no era del partido del presidente, pero era una persona que había despertado mucha expectativa y muchos votos, se fue, hace poco salió Bartos del gabinete, que era otra de las apuestas fuertes que había tenido en la campaña electoral el presidente, ahora pierde a uno de los ministros que era mejor evaluado y que también estaba despertando esa consideración en la gente por su gestión, ¿cómo queda el presidente con este cambio? Bueno, uno de los datos más fuertes del escenario político uruguayo es el fortalecimiento de la figura del presidente, entre el 2020 y el 2021, de marzo a marzo, de marzo a mayo, el presidente de la calle POU creció mucho políticamente, le ha ido bien, más allá de que desde marzo hasta ahora la pandemia se salió de control y es objeto de debate político, debate público, si el gobierno no acertó o no acertó con su manejo de estos meses de la pandemia, pero vemos un presidente, creo que no hay dos opiniones en análisis político, vemos un presidente fortalecido y una fracción presidencial fortalecida, salió Talvi, decías vos Leo, quedó Bustillo, hombre del riñón del presidente, salió la rañada de Alianza Nacional y en el gabinete ahora está Palero, se mantiene Heber, cambia de cartera, pero está Falero, hombre del riñón del presidente, entonces se va, se sigue fortaleciendo políticamente el presidente de la república, esto tiene un lado bueno, es bueno que haya presidentes con espalda, tiene un lado potencialmente peligroso, si las demás fracciones del partido nacional y si los socios de la coalición interpretan que lo que hay es voracidad presidencial, se pueden molestar y se puede, digamos, puede contribuir a que se debilite la coalición. Fito, ¿qué te parece que el anuncio del cambio haya sido tan rápido, digamos? No sé si cabe ese análisis o no, o si fue acertado el momento en el que el presidente ya anuncia quién va a ocupar el Ministerio del Interior ayer mismo en la tarde, hora después del semelio. Está bien, está bien, Nacho. Yo creo que forma parte del estilo de la calle Pou, ¿no? A toda velocidad, a toda velocidad pedala a fondo, es el estilo presidencial. ¿Cómo de intensidad a eso te referís? La intensidad, la velocidad, la perder el tiempo, claro, sí, 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 ese sentido de la urgencia que tiene la calle Pou y que uno lo veía en el padre, lo veía en la calle Herrera, ¿no? El sentido de la urgencia, hay poco tiempo, hay mucho para hacer y poco tiempo. Y otra cosa te quiero preguntar sobre el anuncio del presidente, que se hagan ese tipo de anuncios por Twitter, ¿qué te parece a vos? Bueno, parece que es el nuevo estilo, no, no, no me llama la atención, no, no, no me llama la atención, es la verdad que el mundo de las redes sociales es un mundo que conozco poco y bueno, en todas partes del mundo parece que se estila que los dirigentes políticos se hagan anuncios, los presidentes, anuncios importantes por Twitter. Ah, no, no me asombra. La elección de Luis Alberto Heber como ministro del interior, ¿cómo la viste? ¿te sorprendió? ¿veías que era una de las posibilidades que podía manejar el presidente? Claro, sí, mira, la verdad que una de las alternativas que uno pensaba, excluyendo las alternativas técnicas, una de las alternativas que uno pensaba era la de Javier García, en todas las cosas porque, bueno, interinamente le habían asignado la cartera y uno pensaba, bueno, ah, puede ser que entonces Javier García quede en el Ministerio del Interior, entonces, ¿quién pasaría a defensa? Yo el fin de semana pensaba, bueno, ¿quién podría ir a defensa? En fin, quedará alguien en defensa, alguien de Alianza Nacional, pensaba yo, ¿no? Para no debilitar el sector Alianza Nacional, ahora que perdió al líder, pero, pero, bueno, es muy razonable la designación de Javier, porque, a ver, tiene como muchas equivalencias con Larrañaga, ¿no? Equivalencia de trayectoria política, prácticamente la edad de Larrañaga, muchísima experiencia política, como Jorge Larrañaga, yo diría que también, bueno, muchos votos detrás, en la lista 71, nada menos, ¿no? Un bastión en el Partido Nacional desde hace muchos años, y además, diría, discursos similares, aunque el líder de la campaña de Vivir sin Miedo fue Larrañaga, bueno, la lista 71 estaba en sintonía, ¿no? Y ensobró, y creo que cuando Heber dice, hay orden de no aflojar, hablando de Twitter, hay orden de no aflojar, le sale muy bien. Justamente, Fito, vos decías la campaña de Vivir sin Miedo y esta orden de no aflojar que maneja Heber, ahora el presidente de la Calle Pau estuvo en contra de algunos puntos concretos de la campaña de Vivir sin Miedo, ¿cómo ves que puede variar un poco, te parece, la postura o el carisma del Ministerio Interior con esta nueva figura? No, 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 creo que justamente lo que hace el presidente es tratar de asegurarse la continuidad de la política más allá de las diferencias. Sí, claro, el gobierno se alineó detrás de, yo diría, detrás de la arañada, no digo que haya hecho exactamente lo que proponía la arañada en la campaña de Vivir sin Miedo, pero está claro que una de las razones del éxito del gobierno, porque el gobierno viene siendo exitoso, en particular en materia de seguridad, es que, bueno, es que ha cambiado, ha cambiado la política del Ministerio Interior, ¿no? La policía siente que tiene más margen de acción, se siente menos maniatada, para usar una palabra que le hubiera gustado a la arañada, le soltaron la rienda, le soltaron la rienda a la policía, ¿no? Y por algo la policía se sentía más respaldada, por algo las declaraciones del sindicato policial, por algo los patrulleros rindiendo homenaje a la arañada, es decir, la policía se sentía respaldada y yo creo que eso explica el éxito de la política, de la nueva política del Ministerio del Interior, eso explica también la popularidad de la arañada, que se va de la política con niveles muy altos de popularidad y creo que el presidente lo que quiere es asegurar que continúe esa política pública, ¿no? Tal como la formuló la arañada. Vos venías diciendo que el gobierno ha sido exitoso, me quedó la duda si te referías estrictamente a la política de seguridad o como una evaluación también ya general hacia todo el gobierno. Mi evaluación general es que el gobierno viene siendo exitoso, claro, con todos los problemas que hay, ¿no? con la pandemia que se desbocó, ¿está bien? Se salió de control, desde marzo hasta ahora se salió de control, ¿no? Con los récords mundiales, con el récord mundial de muertes por millón de habitantes, con todo, ¿eh? Pero si uno hace el balance desde el primero de marzo hasta acá, yo creo que el gobierno viene siendo exitoso porque cuando tracemos al final, cuando hagamos el balance de la gestión de la pandemia en términos comparados va a haber sido una gestión exitosa, ¿no? Cuando, cuando, bueno, y creo que el gobierno viene cumpliendo, haciendo un enorme esfuerzo por cumplir sus promesas electorales. Yo evalúo así los gobiernos, miren, yo los evalúo así. Para mí un gobierno exitoso es el gobierno que hace un esfuerzo sistemático por cumplir con sus promesas electorales y obtiene resultados en ese sentido. ¿Está? Y entonces, este gobierno lo viene haciendo. Aunque te cambie toda la película en el medio. Claro, para mí, para mí este gobierno hay que hablarlo así, tiene un ojo puesto en la pandemia y el otro ojo puesto en las promesas electorales y trata, para hablar de las perillas, ¿no? Hay una perilla ahí en la pandemia, otra perilla en las promesas y trata de combinar las dos cosas. Vos hablabas de la fortaleza del presidente, de la figura del presidente y lo mencionaste varias veces, hay otros, también, este Bottinelli, por ejemplo, ha hablado de que es, de que tenemos una gestión hiperpresidencialista. ¿A vos te parece que esto es favorable para el gobierno? Que sea así con una imagen con un presidente tan protagonista, públicamente, por lo menos. Mirá, voy a citar al expresidente Julio María Sanguinetti, que dijo en un Zoom hace un tiempo atrás en el que yo participé en una actividad que organizó Fijera Alcantero, dirigente del Partido Colorado. Sanguinetti dijo no hay tarea más importante para un presidente nuevo que construir su autoridad. Y entonces, para la calle Pou era extraordinariamente importante, el principal desafío dicho por Sanguinetti y yo firmo abajo esta frase, el principal desafío de la calle Pou durante su primer año de gobierno era construir su autoridad. y por eso se instaló esta idea que mi colega Bottinelli ha denominado hiperpresidencialismo, esta idea de un presidente extraordinariamente fuerte. El gran desafío agregó don Julio María Sanguinetti en ese Zoom es que el presidente asuma que ya construyó su autoridad y abre el juego. Lo dijo Julio María Sanguinetti y yo vuelvo a firmar abajo. ¿Y eso se está viendo o no? Bueno, en parte sí cuando, por ejemplo, reunió por primera vez en un año, reunió a los líderes de los partidos de la coalición. ¿Recuerdan? Pasó hace mes y medio atrás, algo así. Primera reunión, ¿no? O cuando se reunió con los intendentes frenteamplistas. Hay un presidente que parece empezar a dialogar en público más públicamente porque siempre en privado lo hizo más públicamente con los líderes de la coalición. Da señales de apertura públicamente yo diría son señales de generosidad digamos hacia los líderes de la coalición hacia los líderes de los demás partidos de la coalición. Cuando se reúne con el Frente Amplio es lo tanto. Es decir, la gran oportunidad que tiene la calle Pau ahora decía Sanguinetti y yo completamente de acuerdo es abrir el juego permitirle a otros que se luzcan. Cuando ahora rearma el gabinete y no incluye a una figura de alianza nacional creo que da una señal en el sentido opuesto en el sentido de fortalecer la fracción presidencial. Fito, vos hablabas recién de un gobierno exitoso incluso en la situación de la pandemia. con los números que tenemos ahora con lo que ha sido toda la disparada de casos y muertes diarias ¿cuánta responsabilidad tiene el gobierno? ¿Cómo ves vos que influyen las decisiones tomadas por el presidente o la mayoría de la responsabilidad recae sobre la gente? Mirá no yo creo que siempre la responsabilidad la primera responsabilidad por lo que pasa la tienen los gobiernos ¿no? Entonces yo diría mi evaluación de la gestión de la pandemia ese marzo del 2020 el gobierno lo hizo bien abril mayo junio julio agosto extiembre octubre noviembre incluyo diciembre incluyo enero incluyo febrero el gobierno lo hizo bien la pandemia incluso en verano ¿se acuerdan? en verano que estábamos todos muy preocupados incluso ahí el gobierno lo hizo bien para mi gusto el gobierno a ver para mí cometió un error en marzo en marzo de este año ¿no? cuando sonaron las alarmas cuando miren cuando yo escuché a radio en Telemundo a principios de marzo escuché a radio en Telemundo alarmadísimo yo dije cancelé un asado que tenía con amigos y dije ojalá bajen la palanca ojalá hagan así y bajen la palanca como lo hicieron en marzo del año pasado y el gobierno optó por una solución primero por medidas tenues y a fines de marzo bueno suspendió la presencialidad en las clases y cerró no bajó la palanca pero movió la perilla de la movilidad ¿crees que tendría que bajar la hora la palanca por lo menos algunas semanas? ya no lo sé porque mirá se escapó el virus se escapó el virus se escapó tiene circulación comunitaria a diestra y siniestra entonces ya no sé realmente ya no sé pero mi evaluación mi evaluación es durante muchos meses eso lo hizo muy bien el gobierno la principal responsabilidad del gobierno durante este año de marzo ahora la pandemia se escapó la principal responsabilidad del gobierno y yo creo que mirá todo hubiera salido mejor si el gobierno hubiera dialogado con la oposición antes la verdad porque si hubiera dialogado con el frente antes ponele en marzo de este año cuando ya el presidente tenía una espalda grande viste tenía musculatura era un presidente con autoridad con niveles de popularidad muy altos si hubiera acordado ahí con el frente amplio cómo manejar esta fase final de la pandemia nos hubiéramos ahorrado muchos problemas y probablemente muchas muertes justamente Fito con el frente amplio con la oposición bueno que representa en su mayoría por el frente amplio se ve donde una diferencia clara con el gobierno o sea quizás con algunos dirigentes puntuales no pero con la institución frente amplio hay claramente una relación que no fluye entre el presidente y esa fuerza política ¿no? claro y para mí es uno de los principales que una de las principales cuentas pendientes de la democracia uruguaya el vínculo entre el gobierno y la oposición en plena crisis para mi gusto dicho con con cariño y con respeto hacia los dirigentes políticos de este país dirigentes del gobierno dirigentes de la oposición deja mucho que desear si si hubiera habido un pacto político a ver no lo hubo a principio del gobierno cuando estalló la pandemia hace un año si lo hubiera habido un año después las cosas hubieran salido mejor porque si hubiera habido un pacto entonces ni lo que quería el gobierno ni lo que quería el frente hubiéramos encontrado un punto medio que yo creo que hubiera evitado muchos mucho sufrimiento muchas muertes pero no lo hubo y creo que las buenas democracias como la democracia uruguaya los buenos dirigentes políticos como los dirigentes políticos uruguayos los buenos ciudadanos como los ciudadanos uruguayos todos tenemos que aprender mucho hablar mucho entre nosotros en el futuro inmediato respecto a cómo manejamos la pandemia qué cosas hicimos bien qué cosas hicimos más o menos qué cosas hicimos mal creo que algo que no hicimos bien la ciudadanía uruguaya el sistema político uruguayo fue esto el vínculo entre gobierno y oposición no caminó fue malo tendría que haber sido mejor y nos hubiéramos ahorrado mucho dolor de cabeza la responsabilidad es de todos es del gobierno es de la oposición y es de los ciudadanos porque cada vez que hay algún dirigente político que tiende una mano ¿no? que sale de su tribu y recorre el camino hacia la otra tribu con la mano extendida la propia gente los propios militantes se la cortan ¿no? a veces es la propia gente la que condena a los políticos que cruzan los puentes por ejemplo un caso que viene a la memoria ahora es justamente la rañaga haciendo a tomar mate con Mujica lo masacraban absolutamente yo creo que lo he escrito muchísimas veces pobre gente que me lee que me escucha ¿no? este si la rañaga que era el candidato a la presidencia cantado del partido nacional en el 2009 yo creo que pierde empieza a perder terreno en la interna del partido nacional el día que se juntó con Mujica a tomar mate ahí está la imagen eso ocurrió miren en agosto del 2008 y hasta ese momento la rañaga estaba cómoda en las encuestas y bueno se juntó con Mujica y la verdad fue el principio del fin para la rañaga nunca nunca logró recuperarse nunca ¿no? en fin este y eso habla mal me parece a mí habla mal de la ciudadanía uruguaya ¿no? la pasión en la política es importantísima porque los los partidos no duran si la gente no es apasionada pero che y si graduamos un poco mejor nuestra pasión política no podremos aprender ¿no? a graduar nuestra pasión pero los líderes verdaderos líderes no tienen que sobreponerse a ese no tienen que educar a la gente en el sentido correcto y no seguir la corriente de lo que grita la mayoría o en realidad ni la mayoría los que gritan digamos si bueno yo creo que hay dirigentes que tratan ¿no? mirá hay momentos la política de la vida tiene momentos preciosos ¿no? en ese sentido yo me acuerdo de de dos o tres mirá uno de cada partido Sereñi en 1984 cuando sale de la cana ¿no? de la prisión en el balcón los frenteamplistas furiosos este y Sereñi hablando de somos una fuerza pacífica y pacificadora obreros ¿no? un discurso de paz llamando al diálogo Wilson Ferreira Wilson Ferreira también los blancos estaban enojadísimos con el pacto del clín naval con algunas buenas razones ¿no? y Wilson Ferreira diciendo hablando de gobernabilidad acá en frente a casa yo vivo en frente a la intendencia ¿no? este y te diría otro ejemplo precioso es el de Achugarri ¿no? es decir Achugarri nunca se dejó llevar por el por el clamor popular la gente lo quería de candidato a la presidencia Achugarri no ¿no? yo cumplí con mi misión como ministro y ahora me voy para mi casa es decir hay ejemplos preciosos en todos los partidos o Jorge Valls en otros momentos hay ejemplos muy lindos en la política uruguaya yo creo que tenemos que reeducarnos a nosotros mismos ¿eh? para para que esta democracia siga siendo lo que es somos una de las pocas democracias como la gente del mundo ¿eh? y tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir mejorando y cuando pase cuando pase todo esta cosa horrible que está viviendo el mundo tenemos que hablar en serio y preguntarnos celebrar lo que hicimos bien que hicimos muchísimas cosas bien muchísimas cosas bien durante todo este tiempo y hablar de lo que no salió bien y preguntarnos ¿cómo fue posible? que en la peor crisis en muchísimos años gobiernos y oposición no fueran capaces de entenderse es la gran pregunta creo que las responsabilidades compartidas ¿eh? incluyo no se incluyo a nosotros los ciudadanos las ciudadanas en los momentos de crisis es cuando más unión tiene que haber ¿no? más negociación más diálogo como el que estamos atravesando gracias Fito por favor un placer un placer Fito García gracias por acompañarnos como siempre un abrazo nada